Bueno, ahora vamos a la sección de Reiki en Japón con Joan Piquel. Vamos allá. Tenemos la conexión. Joan, adelante. Hola, Joan. Cuando nos adentramos en las montañas del Kurama Yama, muy cerca de Kioto, llama la atención una gran cara que podemos encontrar llegados a la estación de esta zona, donde vemos a un personaje que tiene la nariz muy larga y la piel de color rojo. Estamos hablando de Tengu, un duende que dicen que vive en las montañas y especialmente en el Kurama Yama, que tiene importancia para mí y para los amantes de Reiki. Se dice que ahí no vive un Tengu cualquiera. Ahí vive el rey de los Tengu. Podemos decir que incluso en el mundo invisible hay jerarquía. En casi todo en Japón existe el concepto de jerarquía. En el mundo invisible también. En el mundo de los duendes está el rey de los Tengu y los ayudantes de Tengu, que son diferentes. Los ayudantes de Tengu, que también se etiquetan como Tengu, tienen la piel de color verde y tienen como un pico plano. Así como el rey de los Tengu tiene la nariz muy larga y la piel de color roja. Esta montaña es mágica. Se dice que ahí han ocurrido y ocurren cosas extrañas. Incluso hay gente que asegura que ha podido ver a Tengu. Otro de los fenómenos extraños que ocurren es, por ejemplo, el hecho de ver extraterrestres en esta montaña. O, por ejemplo, una experiencia que me pasó llevando a uno de los grupos que siempre llevo en agosto. Por cierto, tengo que decir que en principio, de nuevo, la frontera se va a abrir y vamos a poder visitar Japón en agosto de este 2021, como todos los meses de agosto. Tenemos las últimas plazas. Bueno, pues en uno de estos viajes, en los meses de agosto, fuimos a esta montaña y ocurrió algo bastante extraño. Es importante para nosotros porque se dice que ahí, en esta montaña, en este lugar, el creador de Reiki, llamado Mikao Shui, tuvo su experiencia de iluminación después de 21 días de ayuno. Por eso nosotros vamos ahí y, además, algunos de nosotros, yo y otros, pensamos que sabemos o intuimos el lugar donde hizo el ayuno de las tres semanas. Es a los pies del árbol del fin, que por desgracia, en el año 2019, pues con el grupo que visité Japón, lo encontramos roto por un tifón que hubo. También vimos cómo lo estaban restaurando. Entonces, se supone que a los pies del árbol del fin, en el 1922, el señor Usui hizo el ayuno de los 21 días y recibió la iluminación. Bueno, retomo la experiencia extraña que nos ocurrió en uno de los viajes, donde estuvimos ahí buscando los duendes. Estaba dando una explicación y con la mano estaba marcando, por ejemplo, diferentes aspectos de Reiki. Y recuerdo cómo cada vez que levantaba la mano sonaba un trueno. Entonces, tenía que explicar cuatro aspectos y, en los cuatro aspectos, hace la mano como haciendo un gesto. Era como si la montaña supiese que estuviésemos ahí. A cada gesto sonaba un trueno más fuerte. Podrías pensar que es casualidad, pero no lo fue, porque lo hice a posta. En diferentes tiempos, en diferentes momentos, marcaba la mano para dar mi explicación. Y sonaron ahí, cada uno de los cuatro, hasta la última, era más fuerte el trueno. Bueno, después de aquello fue el diluvo universal. Acabé mi explicación y empezó a llover de una manera increíble. No volvió a sonar el cielo. Bueno, podéis pensar que es casualidad o quizás fue el espíritu de la montaña que sabía que estábamos ahí haciendo rituales extraños, mágicos. Y ahí nos estaba acompañando esa energía mística extraña. Bueno, este es uno de los lugares que visitamos en Japón, el Kurama Yama. Un lugar donde también se hizo famoso por Yoshitsune, un samurái que dicen que lo entrenó Tengu, el general de los Tengu. Y se hizo muy popular también por una historia que venció a uno de los hombres más fuertes de Japón, llamado Benkei. Que fue su amigo hasta el final que lo defendió de una traición. Este es uno de los lugares que a mí más me gustan del Japón mágico y espiritual.